Hoy en Uriblox, desde algún rincón del planeta Tierra. Hoy en Uriblox, desde algún rincón del planeta Tierra. Hoy en Uriblox, desde algún rincón del planeta Tierra. Hoy en Uriblox, desde algún rincón del planeta Tierra. ¿No le hablo? ¿Será bueno o será malo? ¿Cómo voy a ser malo? ¡Soy un duende bueno! ¿Estás seguro? ¡Está riquísimo esto! ¡Claro que soy bueno! ¡Me estoy embriagando de dulce! ¡Ah! ¿Tú quién eres? Soy Uri. Uriblox. Me dedico a hacer reportajes y vengo buscando un duende. ¿A poco? ¿En serio? Dijeron que aquí vivía uno. Aquí se apareció un duende. ¡Ah! ¡Pues soy yo! Soy... ¿Te digo cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres bueno? ¡Claro! Sí, ya sé que hay duendes malos, pero yo soy bueno. Soy Canica. ¡El duende! ¿Qué va a ser un reportaje? ¿Podemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a preguntar? Ah, no sé. Te voy a... Lo que quiera, pero te voy a dar dulces. No hay política, ¿eh? No, pero te voy a dar dulces. ¿Más? Más dulces. ¿Te late? Me late. ¿Va, qué vale? ¡Más dulces! A ver, llévate estos para allá y ayúdame a levantarme, por favor. ¡Ah! ¡No! ¡Más dulces! ¡Más dulces! ¡Dulces! ¿Dónde están los dulces? ¡Dulces! ¡Dulces! Yo pensé que los duendes eran los chapuarros. Eh, amigo, Canica, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué quieres de mi inspiración? Pues, para hacer todas estas cosas de Canica, me inspira mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Mi mamá, que ya está grande. Mi papá, que está en el cielo. Y, sobre todo, un angelote que me dejó mi hermano, que es mi sobrino Toño, que tiene autismo y que yo estoy a cargo de él. Entonces, eh, esas personas son las que me hacen que siga, que siga, que siga teniendo fuerzas y que siga teniendo mucha inspiración, pues, para seguir haciendo reír a tanta y tanta y tanta gente. Y, ojalá siga así, por muchos años. Eh, muchas gracias a toda la gente que me contrata, toda la gente que me apoya, que sigue y que aplaude todas mis locuras. Y, ojalá siga teniendo fuerzas y estaría agradecido por siempre. Muchas gracias. Y, ojalá siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas. Y, ojalá siga teniendo fuerzas y que se han tenido fuerzas y que siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas. Y, ojalá siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas y que siga teniendo fuerzas. Oigan, oigan, pero antes de continuar vamos a presentar a nuestro invitado como se debe el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, tu canal, nuestro canal El día de hoy es un video muy importante que me emociona mucho Y nos encontramos aquí con nuestro queridísimo amigo Soy Canica, el duende Amiquísimo, ¿cómo estás? Ese soy yo, hola a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, emocionado y agradecido Ay, muchísimas gracias, también estoy muy emocionado Bueno, pues comencemos, ¿te parece bien? Me encantaría Perfecto Platícanos, ¿por qué duende? ¿Por qué duende? Porque no hay duendes No hay duendes, casi siempre hay payasos Hay magos, hay estandoperos, hay ilusionistas Pero habemos poquitos duendes Entonces, me gustó mucho la onda del duende Me puedo vestir como yo quiero, me puedo pintar como yo quiero Y no hay reglas Y soy un loco, soy un loco Y soy un loco que gusta reír a la gente Muy bien ¿Cuántos años de trayectoria? Oh, 34 años ya ¿Desde qué edad empezaste con...? Pues sí, ¿desde qué edad empezaste? Pues aunque no lo creas, tenía tu edad 19 años Pero yo nunca te he dicho mi edad Ah, bueno, alguien me dijo Ya sabes, todos tus amigos Ah, nada, mis amigos Muy bien, muy bien Canica, ¿cómo empezaste tú en este rubro? ¿Cómo fue que dijiste yo quiero ser un payaso? ¿Quiero impartirme un comediante? ¿Cómo fue? Platícanos un poco Ok, bueno, realmente era cuando yo tenía más o menos 17, 18 años Estudiaba en el colegio de bachilleros E iba en el taller de teatro Entonces siempre me gustó participar en las obras cómicas Yo realmente no tenía idea si quería ser payaso Mucho menos duende Pero estudiaba teatro en el colegio de bachilleros Ahí me di cuenta que era delicioso hacer reír a la gente Fue donde empecé a buscar ya una forma Donde yo fuera solamente el protagonista Y donde hiciera precisamente reír a la gente Y pues también ganar un dinero Entonces cuando tuve problemas en la escuela Me expulsaron del colegio de bachilleros Y ya cuando iba a pasar a sexto semestre Y entonces me vi obligado ya a buscar algo para trabajar Y fue que empecé a idear la onda de ser primero un payaso Se me hizo fácil, la verdad es que se me hizo fácil Pero tengo que confesar que mi primer show Había diseñado más o menos 40 minutos de show Y de los nervios se me olvidó Y di 12 minutos 12 minutos nada más 12 minutos, no sabía pintarme No tenía vestuario, no tenía nada Pero gracias a las personas que me dieron la oportunidad De dar el primer show Me animaron mucho y seguí hasta ahora Y bueno, me da mucha curiosidad preguntarte ¿Por qué te expulsaron del colegio? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué travesura andaba haciendo el dueño de ahí? Pues es que, no sé O sea, tonterías de adolescente No me enorgullezco para nada Pero bueno, es un... O sea, si le sirve a alguien Pues era simplemente por llamar la atención O sea, hacía cosas, tonterías Por llamar la atención Y ponía bombas en los salones Duende, otra pregunta que te queremos hacer aquí ¿Cómo te inspiraste tú en tu vestuario? Bueno, en tu vestuario, más bien en Duende ¿Tú fuiste creando, detallando poco a poco Dijiste Staline C, las pestañas ¿O te inspiraste en algún otro comediante? ¿En algún otro payaso? ¿Nos ha platicado un poquito ahí? Mira, inicié como payaso normal Este, ya cuando más o menos Empecé a agarrarle la onda a esto de lo de la maquillada Porque como te digo, el primer día La primera vez que me maquillé Agarré un lápiz labial Agarré un delineador de mujer Este, un... Una cosa que en aquellos años No sé si exista todavía Una base que se ponen las mujeres Que se llamaban gel face Que era para... Como para retomar su... No sé, incluso no sé qué era Me veía más guapo Esa fue mi base No tenía nariz No tenía nada Nada, nada, nada Pero con eso fue con lo que Yo me inventé mi primer maquillaje Obviamente, no, nada que ver Me daría pena decirte Estaba horrible Pero no, no estaba horrible Yo creo que fue muy bonito Porque fue con el que inicié Claro Tal vez, no, nada que ver Con lo que tengo ahora Esa hora, no, ya Y ya cuando más o menos Aprendí a maquillarme Me pintaba con una nariz roja La base rosa El bocón blanco Pero ese no era lo que yo quería Yo siempre he sido fanático del rock Y me gustaban en aquellos años Había unos grupos Que ya no te tocaron Artísticamente No, ya no Pero bueno, había grupos Que se llamaban Sobre todo Kiss Por ejemplo Aquí se pintaba Todos de blanco Yo creo que sí Los he escuchado Mötley Crüe También se pintaba Alice Cooper Y me gustaba mucho Y me gustaba mucho el vestuario Que utilizaba Queen Poison Guns and Roses Y todo eso Y yo sí me quise vestir así Muy estafalada Sí, sí Pero pues bueno Ahora en estos tiempos Ya la gente puede vestirse Como sea Ya no es tan cuestionada Pero en aquellos años Estoy hablando de 1990 Inicios de los noventas Pues te vestías así Imagínate de todo Lo que Sí, lo críticas Sí, claro Y yo me quería vestir así Entonces cuando ya entré a la onda Este, decía Bueno, pues es que Yo puedo hacer mi payaso rockero Sí Y entonces empecé a mandarme A hacer gabardinas Pero con cuadritos de payaso A ponerme este tipo de cosas Este Gorras rockeras y así Entonces a mí me gustaba mucho El personaje Pero Fíjate que en los payasos Hay reglas Hay un reglamento Los payasos tienen Hay tres tipos de payasos Que es Augusto Trampa Y Carablanca Te los comento rápido Sí, sí, sí El Trampa es tipo cepillino Como vagabundo Es así, ¿no? El Carablanca es el payaso De la Edad Media Más o menos Que eran los payasos blancos Con brillos Cascabeles Y todo eso Se ven mucho en circos Sí, sí Y el Augusto Es el que es como tipo Podríamos decir Tipo Ronald McDonald's Pelujota China Sí Marisota Los Zapatotes Este Esos son los tres Los tres tipos que hay de payaso Yo no entraba en ninguno De los tres Entonces Yo soy un duende No, ahí todavía no salía Ahí todavía no salía Ah, ok Es que Es que Es que Ahí cómo vamos a llegar A eso Vamos escalando Ok Entonces cuando yo llegaba A los eventos de payaso Estos me veían Y me decían Estás loco ¿No? O sea, tú no eres payaso O quedar en primer lugar Finalmente es también Como parte de un ego Pero no era algo Con lo que yo estuviera feliz Claro O sea No es No tengo No necesito una licencia Para poder hacer Para ser payaso Claro Y entonces empecé a crear Todavía más cosas Entonces Me quité la nariz grande Me busqué Me busqué una nariz pequeña ¿Y tu nariz? Es un trébol 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 Hay como 20 cámaras No sé cuál Pero bueno Sí, es un trébol Pero bueno Esto ya fue de mucho después Ya fue de mucho después O sea La idea era Como que apartemente Una cuestión Rebelde ¿Sabes? O sea Como que Ah bueno No quieren que Yo Sea de ustedes Pues ahora menos ¿No? Y voy a salir con esto Esto, esto Y esto ¿No? Sí, ahora Y la gente Bueno Empecé a poner más cosas O sea Más cosas que iban en contra De lo que era el reglamento El reglamento de los payasos Ajá Un día descubrí las orejas En la tienda donde voy Que es una tienda Este Teatral Y ahí vendí Pues desde Orejas Narices Pesta Cañas Pelucas Calvas Este Todo Todo Y yo cada ocho días iba Y compraba cosas Y entonces llegaba Y me las ponía Yo No, esto no Esto sí Esto no Esto sí Esto no ¿Tú me ibas poniendo? Sí Tardé Mucho tiempo Invertí mucho tiempo En encontrar lo que finalmente Ya Hacía que me sentiera bien Lo que ya el día de hoy Es Ajá Hasta que ya Cuando empecé a verme Decía Bueno, ¿y yo qué soy? O sea Un duende Un cuyo ¿Qué? Es mucho Un vampiro Un vampiro Una rata No sé O sea Tiene muchas cosas Sí, sí Y este Y fue que encontré Que parecía más un duende Y de ahí fue donde ya Este Empecé a ser Janica El duende Y fíjate Qué padre Qué buena historia Y más que nada El tiempo que le impartiste Y sobre todo Que el día de hoy Cómo te sientes tú Bueno, pues Con tu trabajo Haciendo reír a la gente Qué tal Cómo te sientes tú Digo, no es como Que sea un ego Pero pues sí Y no salía tantos años De trayectoria Pues creo que Es muchísimo Muchísimo tiempo No, se siente muy rico Se siente muy padre Y bueno Una de las cosas Que yo quisiera compartir Es que siempre Hagan lo que a ustedes les gusta Claro Porque si no No eres feliz Si uno no es feliz No te terminas de llenar Completamente de felicidad Y cuando Cuando trabajas En lo que Te hace feliz No trabajas Aferrense a su sueño Y pues es muy feliz Estar Pues cada ocho días En fiestas Tanto de niños Como de adultos Haciendo reír Que la gente te pide una foto No tienes idea Que es algo Que es Es visuado O sea Con esto Me quedo Perfectísimo Oye Acabas de decir Algo muy importante Y nos das Paso a la siguiente pregunta No das solamente Shows para niños También das para adultos ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue Esa trascendencia De pasar de Un show para niños A uno para adultos? Por chismoso ¿Por qué? Porque cuando entré A estudiar la carrera Ya era Yo ya era payaso Todavía estaba en la onda De ser payaso Ajá Entonces La gente se empezó a enterar Era una escuela muy pequeña Y la gente se empezó a enterar Que yo era payaso Entonces un día Había un Supuestamente había un taller De teatro En la escuela Entonces un día Se acerca el maestro De literatura Y se acercó Como con cinco chavas Y me dice Oye Nos enteramos Que tú eres payaso Estabas hablando Que era el lunes Ese día Y le digo Sí, sí, sí Yo soy payaso Y me dice Oye, también Las shows para adultos Y yo por no decir no Por no quedar mal Dije Sí, también Dos shows para adultos Y me dice Oye, pues tú nos vas a ayudar Porque tenemos que presentar Una obra el viernes Y no tenemos nada Entonces Presenta tu show Por favor Pues no podía decir No, no, es cierto No, esto No, otro Y tuve que ir Corriendo a Chapultepec A ver a un amigo Que se llama Chispín Él es experto en esto Y me dejó copiar Su show Totalmente Totalmente Cuando le platiqué En el problemón que estaba Me dijo Órale Aquí está O sea, todavía una En aquellos años No existía nada De la tecnología Que tenemos ahora Y grabas el vídeo Eran las grabadoras Que de repente Llegan a usar todavía Los reporteros No, yo creo que Ni las usan Porque eran unos cassettes Pequeñitos Y así me tocó Estaba verlas Y grababan Claro Y con eso grabé el show Me lo aprendí Y el viernes Presente ese show Me fue muy bien Y dije Ya también ahora soy Este Para adultos Para adultos Entonces así fue como Como comencé Y bueno Eternamente agradecido Con Chispín El cual considero Mi maestro ¿Qué les parece Si ahora nos acompañan A conocer un show De nuestro amigo Canica el Duende Pero es un show Para adultos Así que bueno Alejen a los niños De las pantallas Y bien amigos Pues ya llegamos Nosotros al Cuebón Ya nos encontramos aquí Pero con quien creen Que estamos Bueno Quien creen Que está aquí Por fin Ustedes ya lo saben Perfectamente Porque ya vieron el video Nos encontramos En el Cuebón Con nuestro querido amigo Canica el Duende Y ese soy yo Aquí está Lleno de nervios Porque estamos Para empezar el show ¿Cómo te sientes amigo? Además de nervios Me siento muy nervioso Y muy emocionado Porque hoy me toca Compartir escenario Este es uno de los lugares Más importantes De comedia De todo el país Y aparte de presentarme aquí Me toca compartir escenario Con mi maestro Mucho chispín Que es lo que hacemos de ahorita Muy bien amigo Con mucho éxito Mucha suerte Y bueno ¿Qué te digo? No Gracias Como siempre Gracias por su apoyo Pues ya Unas horas ahí De nuestro queridísimo amigo Canica el Duende Ahora sí Vamos a darle Y es hora de que también Inicie su show Y vamos a ver Cómo se pone esto Vamos a entrar Venimos entrando aquí A Camarinos Al escenario Wow wey Todo bien chido Aquí va a ser su camerino ¿Verdad? Sí Vale gracias Estamos aquí En el camerino De Canica Y me parece Que él está de este lado Vamos a verlo Ahí está nuestro amigo Canica Y ajustando Los últimos detalles Para entrar al show Ahí el cuello Increíble Es de todos los nervios Que tengo Cada show Cada show Cada ocho días Me pasa lo mismo Oye Sí Empieza así De cuántos shows tengo Y dónde Con quién Cuánta gente habrá Y conforme va llegando Ya la hora O sea Es así Y ahorita Porque lo estoy Me da más nervios Porque ya no veo nada Ah sí Sí Tú tienes las luces No Y aparte yo no veo a la gente O sea No sé cómo está Y todo Entonces Esa es una Luego de ahí Por más que deseamos compañeros Es competencia Ahorita no nada más soy yo Somos tres Entonces es O sea Tengo que salir bien 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 Entonces son más 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 nervios Pero los nervios Te ayudan a que las cosas salgan bien Sí Me ha tocado que llegas Y luego dices Ah Es tan bien fácil Y entras Y llevas dos minutos Y no has sacado risas De tal Y empiezan los nervios Así de Y pum Sale Algo se hace Nomás Entonces Es bueno Es bueno Para mí es bueno No Fíjate que nunca he platicado Con otros artistas Si para ellos es bueno O mal O incluso Es que Habrá que preguntarlo Casi siempre te dicen Que ellos no están nerviosos No hables con la competencia O sea ya tenemos platicado Con varios Y nos han dicho No Entonces es lo de cada ocho días Digo Es cada quien Bueno yo no Cada quien no Pero yo no Yo no Sí pero al igual Y sea tan necesario Como el miedo Sí Estamos a Nada de que empiece Su show Canica El duende Y amigo Platicados ¿Tienes algún ritual Antes de Pues de Pues sí De subir al escenario O algo Eh no No como ritual Obviamente Perdón No puede ser Puede ser Pues sí no es algo Que acostumbres a hacer Antes de Sí de subir al escenario No no Por lo regular Nada más Trato de estar Súper bien concentrado Y Lleno de nervios Creo que el ritual Es Los nervios ¿Y cómo te sientes tú Al presentarte aquí Además desnervioso O sea que Te llenas De felicidad Esa emoción Eh sientes que Estás haciendo bien Las cosas Eh no es la primera vez Que nos presentamos Yo creo que ya va a ser Como la Catorceava vez Que nos presentamos aquí Entonces pues me hace sentir Muy bien Muy contento Y orgulloso De mí mismo Muy bien amigo Pues muchísimas felicidades Y bueno Javale Mucho mucho éxito Entonces yo ya predije hace rato Y nuevamente Muchísimo Muchísimo éxito No Éxito es para todos Todos lo compartimos Aquí está parte de mi equipo Ah de veras Aquí parte del equipo Vamos a presentarnos Eh ¿Uno gustas presentarnos? Sí A ver Háblenle al otro Que anda perdido Y es Mile Hola Mile Está en audio Y utilería ¿Qué? Él es Moy Moy Hola Moy ¿Cómo estás? Muy bien En utilería Gracias Y Bruno Audio Y efectos especiales Hola ¿Cómo se sienten chicos? ¿Ustedes también están nerviosos? Sí Bueno yo sí ¿Sí? Un poquito nervioso Muy bien Un poquito nervioso Porque vamos a trabajar Con el maestro Con el maestro Con el maestro No con el maestro De canica No con el maestro Con el maestro De canica Sí 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 Claro Muy bien Y los nervios igual Están al full Muy bien ¿Alguna vez Algo que a ustedes Les haya pasado Durante algún show? Chin La regué Chin esto ¿Y cómo lo sienten? O siempre Esto siempre Pues Bueno Es que todo el público Es muy muy diferente Claro Entonces Hay mucho Mucha improvisación Entonces también Hay que adaptarnos En cuanto a En cuanto a En cuanto a En cuanto a Bien ¿Y ustedes chicos? ¿Qué tal? Yo en utilería A veces me llevo a trabar Como dando los premios O cosas así Si es como el nervio De que Ay no voy a Arruinar una parte del show O cosas así Muy bien Pero son errores Que luego Llegan a pasar ¿No? Sí Claro ¿Y aquí Bruno? Pues Este Yo lo Máximo que he llegado A tener de errores En cuanto a audio Porque tampoco es como Que lleve mucho tiempo Haciéndolo Pues ha sido Pues que necesitas tener Cierto tiempo de reacción Para poder poner ciertos Efectos de sonido También tienes que saber Escuchar bien Y poder identificar En qué momento Ajá Y también saber moverle A la ecualización En cuanto a los A los agudos A los bajos A los mirados Entonces eso es un mundo Y pues yo apenas Estoy aprendiendo ¿No? Pero Pues sí Ahí vamos Bueno ¿Cuál es que se empieza? ¿No? El muy dicho Pues ya están aquí Ya están en este O se equivocan Y en el show De niños Meten los gemidos ¿Sí? ¿En serio? No es cierto Cuando dice Cuando dice Ya decir Vamos a irnos Una de las que hace No ¿Cómo dice? No ¿Cómo dice? Una de las que hace Una de las que hace Solo ¿Dónde está el maraco? Saludos a todos A todos ¿Están viendo allá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vénganse para acá De lo que se están perdiendo Carnales Salud del payaso Chistén Bórrales Y vieron De la misma fraternidad De una fraternidad Y de prensa Y también soy de la clase Y de que me deciden Es que ellos Ellos son vikingos Que dan clases de espada Y todo el rollo O sea, unos vikingos De Adevis Acá el amigo Unan Unan Hasta ustedes Acá en el payaso De radio TV Hola ¿Qué tal? Muchísimo gusto Un amigo youtuber ¿Qué tal? Muchísimo gusto Hola Youtube ¿Qué tal? Muchísimo gusto Saludos a toda la gente Aquí estamos Todo esto está pasando En el escenario No, no, no Camerindo 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 Córtale Camerindo ¿Cómo se llama? Camerindo No, ¿cómo se llama? Camerindo Camerindo Oigan amigos Pues está a punto de entrar Así que acompáñenme Vamos a Hoy las trajizo El dueño Sanita Sí señoras y señores Buenas noches ¿Aquíles ¿Cómo están? ¿Quién va a querer un premio? Esta noche traigo Viagra Viagra En nueva presentación Blanco Viagra en Morgunas ¿Quién quiere su Viagra? Voy a empezar a ver tal viagra A la gente que le regale una sonrisa A la gente Que empiece a aplaudir Los libros de la música A ver si es cierto Que van a estar bien animados Porque traigo premios Para todos Todos los que quieran premio Tienen que estar con su onda y seca Con los palmos hasta arriba Porque este Viagra Lo voy a regalar A la mesa Que haga más ruido Señoras y señores Niños y niñas ¿Cómo están? Nosotros somos el cívico De los hermanos rosados De la colonia Estamos dando la tercera llamada Para comenzar el show Y yo les pregunto ¿Quién quiere un premio? Porque aunque sea de adultos Traigo premios Precios Les voy a enseñar los premios Que traigo Y cada quien enseña premios Hace no Ya la mejor Yo doy premios Traigo Viagra En burbuja Traigo Muñecos De sex Para la ansiedad Venga preciosa Vamos a echar buena vibra De aquí de donde está esta muñecota Vamos a hacer así La buena vibra Va a dar la vuelta Va a llegar para acá Para donde está La mesa pipí Y va a llegar A ver Una, dos, tres Mejor hazme Como en el estadio Todos votenme Una, dos, tres Señoras y señores Déjenme presentarme Soy canica Y soy un duende De la buena suerte Cuenta la leyenda Que la gente Que viene a verme A los bares Les suben el sueldo Los que se rienden De chistes Pendejos Les va bien Todo el año Las señoras Que les topo El hombro Se embarazan Pero yo estoy aquí Para dar un show De adultos Entonces aquí Querían que ganara La Xochitl Ay, a esa le dieron Dos medallas Una por bendeja Y otra por si la pierden Si estaba repartiendo Su gabinete La Xamon Estaba usted Acá en la economía A usted A educación Y a la Xochitl Le dice Usted aliste Amaya foto No, aliste Sus malgas A la chingada Ya nos enojamos Con los reyes ¿Saben por qué? Porque miren Les voy a contar Cómo estuvo el perro Nadie sabe Esto nada más Lo sé yo Porque yo leo Dice que los invitaron Al peje Y a la esposa Y el rey de España Les regaló un zorrillo Cuando llegaron Al aeropuerto Dicen No, usted no puede pasar Con animales Dicen a la esposa Ay, que nos me des un regalo Andrés Manuel ¿Qué hago? Dice Esconde el zorrillo Vete Tenerlos Calzones Apesta Que se chingue el zorrillo No, pero Les digo que votan Por el que les gusta Cuando votaron Por Peña Nieto Ese es pendejo Pero galán ¿Sí o no? Metrosexual Así les llaman A los que se arreglan Mucho ¿Verdad? Ese es metrosexual Por lo menos Por mesa Hay un metrosexual Ah Usted ya es Sugar ¿De quién es El sugar De la güera Está de moda Usted también Trae su sugar Es que es verdad El metro Me dio comisón En mi Nuevas Ahí voy rascándome La cola Como Y ahora Rasque me Rasque me Y que creen No era la mía Ya por eso Ya por eso Pusieron cámaras En el metro Para agarrar A los viejos Cuercos Y todos Lo controlan Con computadoras Porque así es Ahora Un abogado Todo Con computadoras Por todos lados Todos Trae el celular Miren el que Me acabo de Comprar iPhone Versión iOS Tiene una aplicación Donde le tomo fotos A la gente Y la gente Sale como es Sin maquillaje Por ejemplo Miren Quieren ver Le voy a tomar Una foto Señora Para que toda La banda Que vino Vea como es Usted Fodonga Ahorita llega La información Al satélite Y ahora La impresora Como es La señora Fodonga Y todos Aaaaaa 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 Como en el gimnasio Aaaaaa 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 Estoy muy feliz Aaaaaa 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 A esa es buena A esa prueba Porque cuando uno Anda de novio Uuuu Todo es distinto De novios ¿Cómo son las mujeres? Mi amor Sus ojos ¿Por qué está nublado? Porque la luna La luna no quiere salir Al ver tu belleza Un chaparrillado y casados ¿Por qué está nublado? Para llover En nega Y a los hombres Nos pasa igual O peor O peor O peor O los hombres Enamorados Somos El pendejo Como que también Sin enamorarnos No enamorados Somos más pendejos En el mundo Las vemos tan guapas Que pensamos Que ni pelo se echa Pero ya de casados Pero ya de casados No le ha pasado Ahora de casados Que dice Ay voy a tirar El demonio Y entra al baño Y dice Ay mi esposa Está más poseída Y luego Ten 500 balos Pero chingas A la señora Me dio mil Yo la única suegra Que conozco en el mundo Que es buena persona La suegra La suegra Ya se hizo el examen ¿Cuántos años tiene señor? ¿Cuántos tiene? 48 Así ve re madre No A mi padre Uno todas ahogado Pinche doctor Me puso así Y empezó a decir Tranquilo Rodolfo Digo yo no me llamo Rodolfo Y dice Pero yo sí Vamos brindado Por todos los que vinieron Al cuevón Vamos a hacer de cuenta Que esto ya es una Pedopota ¿Sale? Todos van a levantar Las copas ¿Las copas? Sí No No señora No 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 Madre No A veces no Ah Ah Mi abuela Mi abuela trae caballitos Desde aquí Chiquito puente Era Las de pecho chiquito Son las más inteligentes A mi me gustan Pentejo ¡Penial que brinde mejor! Hagan de cuenta Que estamos en la iglesia Pero en lugar de decir Amén Aquí vamos a levantar Las copas Y vamos a decir ¡Salud! ¡Consecitos! ¡Salud! El que no brinde Le va a caer La maldición De San Erasmo Un año Sin tener orgasmo A ver Todavía se puede Señor Todavía Todavía Abogado Señor Todavía Más que tenga Cuidado Porque se viene Y se va ¡A ver! A ver Todos copas Arriba Vamos a brindar Para que toda La gente Que vino Al huevón Le vaya bien Chingón Todo el año ¡Salud! Vamos a pedirle A San Hilario Pa' que ganen Un chingo De salario ¡Salud! A San Alejo Pa' que no Los hagan Pendejos ¡Salud! A San Judas Iscariote Para que todas Las que traen Pareja Hoy lo tenga Bien grande Vamos a pedirle A San Canuto Pa' que no haya Ninguno Lo Ya no Víbrido Hay de toquitos Aquí Esta noche Si hay Los chistes Son para Convivir De flacón ¡Gracias a todos! ¿Cuál es tu mayor pago Que recibes De la gente De tu público Vaya Pues la risa La risa 100% Si, si La risa Como te decía El hecho de que te pidan Una foto Y eso Pues es padre Porque se ve que quieren Pues recordarte Para siempre Claro Y aprecian tu trabajo Pues definitamente Si, eso es lo mejor Perfectísimo amigo Bien chicos Pues pasemos Con la siguiente pregunta ¿Cómo te sientes amigo? ¿Todo bien hasta el momento? Ah, gusto Muy bien Perfectísimo Muy bien Pasemos con la siguiente pregunta Claro ¿Cuál ha sido tu show Que tú consideres El más emotivo? Dijes No, pues con este Casi se me salen las lágrimas O este me hizo llenar Muchísimo de alegría No sé Yo me imagino Que en todos tus shows Sientes mucha alegría Pero uno en específico Que digas Con este Marcó una parte De mi carrera Es que no sabía decirte Si No sé si está bien dicho Incómodas Porque Pues bueno Por ejemplo Te toca trabajar con niños Con capacidades diferentes Ok Sí Por nuestro incómodo Entonces ahí Ahí se llega Fíjate que una Este no es un No es ni feo Ni bonito Eso es especial ¿No? Ok Me pudo pasar aquí Me llevaron a trabajar A un Es que no sé Si se llama Pero es lo equivalente A un manicomio Ok Por ejemplo ¿No? Y yo pensé Que sí Que sí Va a poder Por eso Lo acepté Este Pero sí Entré Y los niños Sí estaban Pues ya Cada quien En su onda En su rollo Claro O sea Todo el mundo andaba Por todos lados Correteando a los niños Niño Bájate ahí No No Son situaciones Bien incómodas Muy muy incómodas Y no No pude Atraparlos ¿No? Pero bueno Como Se me quedó Muy 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 marcada Esa parte Yo tengo un sobrino Que tiene autismo De hecho Yo soy tutor De mi sobrino Ok Y este Mi hermano murió Cuando él tenía Siete meses Entonces Pues prácticamente Soy su tutor Y todo Entonces En los camps Donde él llegó a estar Iba a darles shows Y Y son Son situaciones Muy emotivas ¿No? Porque te abrazan A pesar de su Su discapacidad Te abrazan Algunos los logras Hacer reír Ahí como que La idea es Ojalá los pueda mantener A todos Hasta el final Porque son Es un reto Entonces Para ti Es un reto Y uno que fue También muy especial Lo recuerdo Con mucho cariño Es Son varios shows Ahí al final Terminaron siendo varios Aquí en Coyoacán Hay una escuela Para niños invidentes Entonces Este Un amigo Que trabajaba Ahí me invitó Y Pues la preocupación Era Bueno Pero si ellos No ven Claro Y mi show Es casi Visual Total Visual Entonces ¿Qué hago? Entonces empecé A inventar Un retoma Chistes Ajá Con sonidos Con ruidos Y pues llegué Así Valga la redundancia Llegué a ciegas ¿No? Yo también Claro No sabía Cómo me iban a tratar Cómo iba a funcionar Esto Y al final Fue algo muy padre Porque me lo agradecieron Ellos tanto Terminaron diciéndome Que no había ido Nadie Después de La última vez Que se había presentado Un show En esa escuela Había sido Veintitantos años Atrás De un buen tiempo ¿Por qué? Porque no Pues no le haya ¿No? O sea Dicen ¿Cómo? Pues si todo es visual Y tú lo lograste Ajá Entonces de ahí Me empezaron a invitar Este Cada año Con ellos Y sabían que iba a ir Regalaban Obsequios En Braille Ajá Este Porque Se me acercan Al final del show Siempre se me acercan Checan mi vestuario Me tocan El sombrero La peluca Aparte yo les Tengo que ser muy descriptivo Con ellos Oigan Fíjense que traigo Un sombrero grandote De tal color Con una peluca De tal color Este El vestuario Entonces Uno cree que Que no Pero no Todos Lo están ellos Este Imaginando Lo están sintiendo Lo saborean Lo tocan Son Niños muy 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 inteligentes Entonces Ahí logré sacar Este Ese show A base De puros ruidos Y Pues fue Es una Ahí es Una gran Gran satisfacción Bueno amigo Que padre Que impresionante Bueno pues ahora Que estamos conociendo Más de tu trabajo Que El reto Que Que te ha tocado Pues lo has Este Lo has logrado sacar Es que nada Que emocionante Con estos niños Que al final De todo O sea En pláticas Veintitantos años Ya sin dar un show Alguien y que tú Te presentas Y lo sabrán Los chicos Y tanto Toda esa satisfacción Imagino que te llena Por mucho No No es impresionante Y también hay otro Donde fui a dar un show A un Una población Que está Quince minutos Saliendo de Oaxaca Del centro de Oaxaca Ok Quince minutos Empiezas a subir Una montaña Y tardamos Como hora y media En ir subiendo Esa montaña En pura terracería Y nunca nos imaginamos Que hasta arriba De esa montaña Hay un pueblo Orale Un pueblito Eh Y Ahí llegamos a ir También Ahí también nos dijeron Que Nunca habían Ahí no conocían Ni siquiera El payaso No conocían El personaje De un payaso Orale Nada Nada Este Obviamente Gente muy humilde Pero con un Gran corazón Entonces también Eso fue Así Son Son estas satisfacciones Que te puede dar El trabajar Con un personaje ¿No? Claro Así que tu personaje Llega a causar Mucha emoción Y un sentimiento Llegas a tocar Cosas Impresionantes Alguna vez Fuimos a dar Un show Para adultos A una casa De retiro Fíjate nada más Lo que voy a decir Una casa de retiro De sexoservidoras O sea Sexoservidoras Ya viejitas Ah caramba Yo pensé que No, no se Uno no se puede imaginar Claro Este Pero pues sí Y también Pues bueno Tristez Tristez porque pues Llegan a estar abandonadas Y así Sí, claro Y también fuimos Y pues el hacerlas reír Impresionante Sí Claro Sí, sí, sí Muy bien Me da Admiro mucho tu trabajo Y todo lo que estás platicando Digo wow O sea Increíble Y bueno Pasamos a la siguiente pregunta ¿Tú el show más difícil Que hayas considerado El que consideres más difícil El que me platicabas O alguno que digas Un público difícil Donde ni siquiera te dejaron Dar el show Donde haya personas muy No sé Muy pesadas Algo así Sí Por lo regular Los shows con borrachos Son pesados Soy el hombre más gracioso Del mundo Pesados Son muy pesados Algunas me llevaron A un show Con un tipo Que no quería Que yo fuera O sea No quería que yo Más bien No sabía que yo iba a ir Se lo quisieron dar Como sorpresa Como sorpresa Y cuando llegué Este Pues no le gustó Y desde que Empecé a dar el show Lo pasé a Pues era el festejado Entonces Cuando le pregunté Le digo ¿Cómo estás? Y me dijo Mal Y digo ¿Por qué? Y me dijo ¿Por qué me cagan Los payasos pendejos? Así me lo dijo Y yo La manera en la que Trate de salir Fue decirle Ay Pues yo soy un duende Yo no soy un payaso Soy un duende Y a la gente Le dio risa Y se enojó más Entonces mejor le dije Bueno Un aplauso Y pasa a tu lugar Pero Pues ya desde que Él se sentó Empezó a Ya andaba tomado Y le empezó a decir A sus amigos Que me chiflaran Que me sacaran Y así Hasta que Pues lo lograron Claro Entonces este Ese fue el Yo creo que es el más difícil Claro ¿Cómo lidias tú Esa parte Cuando estás dando el show De que te toque ese público Como lo que me platicas Que te dijo Payaso Pendejo Este ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo tratas de lidiar con eso? O sea ¿Te afecta? ¿Tratas de dejarlo pasar? Bueno Al principio me pegaba Realmente sí Me ha pasado algunos días Apachurrado Reflexionando Pensando que hice mal Pensando si Estaba en el trabajo Correcto No sé Muchísimas Muchísimos Cuestionamientos ¿No? Después Conforme van pasando los días Pues te vas recuperando Te sigues preparando Para que ya no te pasen Ese tipo de cosas Pero más adelante Te vuelven a pasar Y te vuelven Y te seguirán pasando Inevitable Entonces ahora Con la experiencia Pues lo que digo es Pues son cosas que pasan ¿No? O sea yo creo que a todos 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 En nuestras diferentes profesiones Nos ha pasado El tener una experiencia Dura Claro Entonces este Y le siguen pasando ¿No? Entonces Pues bueno Empiezas a llegar A esas conclusiones Hay días buenos Hay días malos Te voy a cuestionar a ti Claro Claro ¿Tú crees que es lo mismo Dar un show En un lugar fresco A un lugar donde Te esté dando El rayo del sol? No pues no Causa incomodidad O al revés ¿No? O todos muertos de frío Sí La gente no nace ¿No? Sabiendo organizar fiestas Entonces llegas En temporada de calor Y en un patio Sin lona Nudita Así como que Que ole ¿No? Y luego el vestuario No pero deja de eso O sea yo aguanto Claro Pero la misma gente O sea que te esté dando El rayo del sol Entonces ya no Ya no tienes El mismo nivel de risa Claro Que si la gente está Fresquecita Que la gente ya comió O sea Darle un show Para la gente con hambre Porque la logística Se atrasó Etcétera Con gente borracha Con familias peleadas Porque nos toca dar shows Cuando los papás Están separados Y pues bueno Es la fiesta del niño Y está de un lado La familia de la mamá Y del otro lado La familia del papá Entonces se siente La tensión Ahí Entonces antes Todo eso Bueno Eso afecta al final ¿No? Por muy bueno que seas Para hacer reír Afecta Entonces yo al principio Todo eso me lo tomaba personal Y pensaba que era cosa mía Claro Y ya está Fuiste reflexionando Y no No Pues no No depende de mí Si no depende de mí No hay cosas que no Digo también hay que aceptar ¿No? Cuando a uno le falta Preparación ¿No? Cuando dices Oye tampoco eres perfecto ¿No? Pero digo Antes yo si me tragaba Me echaba toda la culpa encima Y no Sí Por mi culpa ¿No? O entre el otro Oye y aquí pasamos Con la siguiente pregunta Eh Hasta ¿Qué edad tú Pretende retirarte O hasta qué edad tú dirías Yo ya estoy satisfecho Yo hasta aquí me Me retiro Me voy con un buen sabor de boca Y listo hasta ahí Pues yo creo que hasta que el mismo cuerpo Me lo permita Hasta que el cuerpo aguante Sí hasta que el cuerpo aguante Eh Yo bueno Yo por ejemplo Escucho mucha gente que dice Me faltan Estoy a dos años A tres años De jubilarme Y lo dicen así Con mucha emoción Eh Pues yo Yo no Yo creo que si yo tuviera Este una pensión O cosas así No, no Tú seguirías trabajando Sí, sí Porque es súper padre Bueno Una me gusta mi trabajo Dos El sentirte útil Para la sociedad Es padrísimo Entonces yo creo que si El día que Ya no lo pudiera hacer Pues sí Me sentiría muy triste Entonces Pues hasta donde El cuerpo Y la salud Me lo permitan Y cuál es tu meta Como duende O sea Tú hasta dónde Pertenece Como No sé Al circo A Teatro No sé Tú platicas Cuál es tu meta Sí Pues sí Vaya Mi meta Mi máximo Yo creo que estoy Ahí ya Ya Eh Agradezco A Dios Al universo A toda la gente Lo que tengo Lo que soy Lo que tengo Lo que puedo dar Lo que Hoy Lo agradezco Tanto O sea No 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 necesito Más Estoy Estoy feliz Eh Para muchos Artistas El Su máximo Es la televisión Para mí Nunca lo fue Entonces No No me No me preocupa Ah ok Y tú me contaste Que ya estuviste En televisión En varias Varias ocasiones Sí Sí Pero no No es No es mi máximo Claro Entonces Como no lo estoy De todos modos No estoy frustrado Estoy feliz Con lo que tengo Con mis fiestas De cada ocho días Con que pueda presentarme En un parque Este En bares En cosas así Y con eso No pido más Tú dices ya Solamente Que Dios me dé más salud Para poder seguir Con que tenga uno salud Y listo Sobre todo la salud Es muy importante Mientras tenga uno salud Todo Con eso todo Muy bien Y bueno Ahorita que dijiste La palabra artistas ¿Tú alguna vez Has llegado a trabajar Para algún artista O para alguna gente Pesada Podríamos decirlo Peligrosa Pues sí No sé Para si te van a dar un show No sé Cierta persona Cierta artista Bueno Para gente peligrosa No lo sé O sea No sabemos Porque nunca Nunca sabes ¿No? O sea Y aparte nunca van a salir Así con que soy peligroso Ay miren No No Nunca lo he sabido Tal vez después Te enteras Bueno Nunca me he enterado Que haya estado Con Con gente Así Tal vez alguna vez Si me tocó Dar un show Para adultos En una Sala Donde estaba Pero era Hace muchos años Cuando todavía existían Los judiciales Y fue para puros judiciales Todos traían su pistola Y fumaban Un montón Y estaban tomando Y todo Entonces este Sin albur Y me tocó Llegar a ver La pistola De todos Todos ahí Este Eso creo que fue Lo más Tangible Que llegué A estar Gente importante Pues sí he llegado A dar shows Para Para políticos Para artistas Este Pero como Tampoco soy Seguidor De medios De comunicación Entonces hay veces Que puedes estar Con alguien Que es artista Y tú ni lo conoces Claro Este O con algún político Y no sabes Quién es No sabes ni quién es Y ya lo alboreas Ahí tú Sí, sí Que bueno Es lo ideal Sí, pues para eso es Claro Pasamos a otra Preguntita más ¿Qué es lo que tú Das más shows Para niños O para adultos A la semana Por ejemplo Das seis shows Para niños No sé Hay como Pero platicamos Fíjate que doy la mitad Y la mitad Estoy empatado En número De shows Para niños Y para adultos Aunque Hay mucha gente Que me conoce Por primera vez Para adultos Y les cuesta Mucho trabajo Pensar que Que también doy Un show Para niños Porque Pues bueno Hago comedia Y la comedia Es picosa Hay comedia Grossera Hay comedia Hay comedia Volgar Yo no hago Comedia Volgar Pero hago Comedia Grossera Entonces Si tú me ves Por primera vez Dices No, pues no creo Que en la presentación De mi hijo Este 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 bueno Y para las personitas Que aún tienen sus dudas Si Canica El Duende Es el bueno Para dar un show Para sus niños Que les parece Si ahora me acompañan A conocer un show Completamente infantil Así que Acompáñenme chicos Y oigan amigos Nosotros ya llegamos Aquí en San Francisco Taltenco Nos encontramos Allá atrás Con Canica El Duende Y pues bueno chicos Vamos a grabar Nuevamente Tiene un show Aquí un evento Así como en el pueblo Que ustedes ya lo vieron Que es todo increíble Así pero este Era un show Para adultos Un show Para gente más grande Este es un show Familiar Un show Para niños Prácticamente Entonces chicos Vamos a ver Cómo se pone esto Esperamos que salga Excelente Así como en el pueblo ¿Quién lo tiene? También traigo ¡Oh chipones! Tengo también ¡Toletos de Mero! ¡Qué quiero! ¡Qué quiero! Un detector De feas No deja pasar A las feas Entonces todas Todas las que están aquí Son puras Y desde el otro lado ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Aplauso! Nada más nos quedó Leonel Un poquito No, ¿tú también Te gustan las mujeres El radio ¿Eh? Y miren qué inteligentes Somos Uno más uno Dos Muy bien ¿Qué es la clorofila? ¡Señora! Una señora Uno uno ¿Cuántos son los tres cochinos? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¡Este mi papá! ¡Vos cero! ¿Cómo hace un gallo? ¡Vos cero! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama el panzón Que llega el 25 de diciembre A tu casa? ¡Sancho! 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 ¿Quién es la mamá De ese niño? ¡Ah! Pues el viejo Con razón En las olores Vamos a jugar A las estatuas Les van a poner música Y van a echar brincos Y cuando les quiten la música Van a hacer una estatua ¿Cómo son las estatuas? ¡Oh! Aquí está La estatua De la libertad ¿Y todo? Luego está Diana La cazadora El ángel De la independencia Los indios verdes Donde aplaudan más Voy a aventar burbujas Donde se paren No aviento nada Allá se va la señora Y todos Miren hasta arriba diciendo Yo quería verlo Y agarrarle sus compas Pero las tenía más que Pero no importa Maribel Son tuyas ¡Sí! ¡A la bendición yo! ¡A la bendición yo! ¡A la bendición yo! La trampa No debe de moverse ¿Se mueve este niño? Ahí estamos Que traen más cemento Que otras Ellos pasaron la prueba Ellos pasaron la prueba Le toca a las mujeres ¿Hago trampa? ¡Sí! La verdad ¡Ah! Ya se movió la placa Y todos ¡Ah! Premio Y dale unos boletitos Y le dan aplauso Gracias ¿Qué aplauso tan amado? ¿Quién quiere más premios? ¿Cómo puede estar la dama de la gente? ¡Diga! ¿Se movió? A ver cómo suena la niña ¡Órale! A ver el niño A ver el niño ¡Se movió! ¡Eliminado por Pedorra! ¡Vas a tener un número! ¡Vuelve a estar hermanos! ¡Con la felicidad! ¡Venga mucho ruido! Soy Eluri Vlogs Y vamos a participar en una dinámica Con nuestro amigo Canita el Duende Pero bueno, estoy un poco nervioso Vamos a ver cómo nos va Y bueno, esperamos nos vaya excelente Mientras tanto, chequense la En el outfit que traigo el día de hoy Me aparezco a mi abuelita Fíjense Nomás Abuelita, soy tu nieto ¡Ja, ja! ¡Todos digan! ¡Vámonos al gimnasio! ¿Cómo van a decirlo vos? ¡No! ¡Que pasen los maestros! ¡No! ¡Vámonos al gimnasio! ¡Vámonos al gimnasio! ¡Vámonos al gimnasio! el metiche es el maestro que viene que viene de Xochimilco de Xochimilco este viene de Zapotitlán el Ruco Ruco andale sojitos el Tlaltenco quieren que bailen los tres díganse quieren que bailen los tres o uno por uno primero va a bailar el de Zapotitlán si se va a llegar y va a bailar así aquí puede agarrar el tubo de escenario y baila que dice el aplausómetro siga el de Xochimilco el de Xochimilco llega al escenario igualito a su padre y baila así silencio señores que lo mejor siempre queda al último vean la energía del Ruco vean ahorita nos va a sorprender hazles ojitos abuelo ojitos ojitos a las de allá también ojitos abuelo ojitos no me decepciones abuelo el baila así a la a la a a a a a a a a ¡No! ¡Me dije, ¡aclausó a verlo! ¡Cordenado a viejo! ¡Viene Marihuano! ¿Cuál de los 3 les está gustando más hasta ahorita? A ver, vamos a acomodarnos aquí para que los puedan ver en la mayor parte del escenario. ¿A quién le gusta el de lado derecho? ¿A quién le gusta el de lado izquierdo? ¿A quién le gusta el de medio? A todas les gusta el de medio. Obvio. Tiene que decir obvio. A ver, cuando le diga a todas les gusta el de medio, no le dicen obvio. ¿A todas les gusta el de medio? ¿A quién le gusta el de medio? Todas metiche. ¡Fetiche! ¡Fetiche! Ahora la abuelita es que fetiche no. Voy a presentar a los actores. El señor de Zapotitlán se llama... ¡Fetiche! ¡Aplausos a Joaquín! Hace acá Joaquín para que le den su premio. ¿Quieren ver que se echen dos mano a mano el metiche y el abuelo? ¡Sí! Solo si ustedes lo piden. ¡Los dos bailan así! ¡Sí! ¡Ah, la abuelo! ¡Sí! ¡Suscríbete! A la abuela hasta le dio diabetes ¿Ganó el metiche? A ver, ¿quién ganó? ¡Aplausos para el metiche! ¡A la abuela! ¡Le ganaron al metiche! Les voy a presentar quién es el metiche Ahorita que acaba el show se los voy a presentar Les voy a platicar quién es Él se llama Uri Señoras y señores El ganador es el abuelo Ay, me creo que es de adivina ¡El abuelo va a ser! ¡Adiós a Nelly! ¿Quién es la mamá de Nelly? Ay, señora, ¿de dónde saca esos pasos su hijo? Disfruta el tubo, el niño Se lo lleva a la chamba o qué Les quiero platicar algo Todos tienen que decir ¿Y quién es el metiche? ¡¿Quién es el metiche?! ¿Dónde está el metiche? ¡Dónde está el metiche! ¡Dónde está el metiche! ¡Dónde está el metiche! Denle un aplauso al metiche Se los voy a presentar Y ya está la placa Él se llama Uri Y tiene un canal de YouTube Que se llama Uri Vlogs Y todos Y Uri Vlogs Hace reportajes De las ferias Y de las tradiciones Y de gente importante De la Ciudad de México Y de algunas partes del mundo Y hoy vino Porque le está haciendo Un reportaje al duende Y en el reportaje Van a salir ustedes Todos tienen que hacer ruido Porque si no van a salir Con su cara toda jetona A ver ¡En el reportaje van a salir ustedes! ¡Todas las mujeres manden besos a las cámaras! Se meten en YouTube De donde diga Uri Vlogs Le van a dar seguir, ¿verdad? Le van a dar seguir, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Ahí, seguir, seguir Así, así Así van a dar en su casa El Uri dijo Ahora sí Uri va a ayudarme a aventar Las últimas pelotas Dame todos los premios Que quieran Porque la gente Pero la gente Tiene que estar en su lugar Y ahorita nos vamos A tomar unas fotos ¿Quieren fotos? ¡Sí! ¿Vale? ¡Otra vez aplauso A los señores que me trajeron! Todos sentados en su lugar Porque ya viendo pleno salud de la gente Diga ¡Eh! ¡Por la liga! ¡Por que no hay mucho ruido! ¡Por la liga! ¡Felicidades! 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 Muy bien chicos Y bueno Haciendo este Bueno Revisando a la pregunta anterior Quiero hacer un énfasis En que su trabajo Es muchísimo más valioso De lo que cuesta Yo lo he visto Y es Súper garantizado Eso sí se los aseguro Quiero hacer otra pregunta Y bueno Esa es más personal ¿Qué se hace en los congresos? He escuchado muchísimo Los congresos Y más que nada Que hemos estado Con muchísimos payasos Que nos platican De esos congresos Pero que realmente ¿Por qué se hace en los que es? ¿Cuál es el fin? ¿Y qué es lo que se realiza ahí? El fin es que entre todos Nos retroalimentemos Para crecer Ok O sea Yo me sé Este chiste ¿Cuál te sabes tú? Ah pues este Ah pues Intercambiamos Intercambiamos Oye yo tengo Este sombrero Ya no me sirve Ah yo tengo Este Esta nariz Te la cambio O te la vendo Hay gente que fabrica Cosas de payasos O sea Utilería Magias Bromas Y las venden Este Hay un área especial Dentro de los congresos Los congresos Donde todos los expositores Este Llevan sus cosas Y Y ahí todos compramos Maquillaje Vestuario Bromas Magia Este La convivencia Pues es impresionante Porque pues bueno Conoces a payasos De Tijuana De Chiapas De Tampico De Guadalajara Etcé De todos lados Claro Y Y hay experiencias Todos intercambiamos Ahí nuestras experiencias Y como le haces Cuando tienes gente borracha O como le haces Para hacer este truco Oye me llamó la atención Tu peluca Tus orejas Tu nariz No sé Y es el Intercambio Yo pienso que eso es lo más importante Y fíjate que quiero agradecerte Este tipo de trabajo que haces Porque realmente la gente luego No se imagina que hay detrás De un trabajo como el que hacemos nosotros ¿No? Se tiene la idea De que Pues nada más Te pintas Y cuentas chistes Y ya Oye Todos Claro O que lo que traes Todas estas cosas Todos son tus juguetes ¿No? Este Y no Hay toda una preparación Realmente hay toda una preparación Este Invertimos E invertimos mucho dinero Para al final poder Darles a ustedes Desde 45 minutos Hasta hora y media de diversión Claro Y que es calidad Y nadie se lo imagina Entonces el hecho de que tú Nos hagas este tipo de entrevistas Yo creo que es muy 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 valioso Tanto para el público Y obviamente para nosotros Claro Algo contrario Como dices A mi me gusta Es algo Un trabajo que Me apasiona Que bueno Que investigas ¿No? De todo este tipo De profesiones ¿No? Claro Porque he visto He visto el canal Y veo que No nada más es para Pues bueno En este caso Con payasos ¿No? Veo que vas a desfiles Etcétera Si Vamos a meter un poquito De todo Claro Felicidades Muchísimas gracias Bueno Amigo Y te molesta a ti Por ejemplo Tú sales con tu vestuario A la calle Por ejemplo Voy a comprar tortillas Y si ya estoy cambiando Para un show O sea Tú sales así Y si Si Te molesta que la gente Te pregunte O te pida chistes En la calle Porque imagino Que pues Ha de ser muy Muy común Muy común Para ti ¿No? A ver Platícanos Sí O sea Debido a toda la actividad Que tengo que hacer Este Día a día Por ejemplo Hoy que estamos haciendo Esta entrevista Yo ya fui a ver a mi sobrino Ya lo bañé Le di desayunar Y todo Así Porque Así En cualquier momento Se me complica todo Y Llegar a maquillarte Con prisas Es horrible Sí Entonces Ahorita eso hice ¿No? Pero hay veces que Me voy al mercado A comprar Este La comida Me voy al súper Este Hago Luego tengo que andar Haciendo mi vida Normal Pero vestido de canica Vestido de canica Y si Este Hay una Hay cosas que Luego la gente Te va gritando El clásico No seas payaso No seas payaso Es ese yo Es muy clásica No seas payaso O hay otra Que es Ya la chamba Que Lo llevo a sacar Así luego en el show Que la gente Llevo maquillado Y todo Y me preguntan Ya la chamba Y digo No wey Voy a clases de yoga O voy al gimnasio Y cosas así Porque pues bueno Pero es como que Una manera también De ellos De Hacer plática ¿No? Sí Y pues bueno El otro que es Chiste Chiste No, no me molesta Pero que por lo regular Siempre te agarra En curva Porque Sí, lo de Chingue o prisa ¿No? Pues es que vas Tú en tu rollo ¿No? Por ejemplo Cilantro Jitomate Cebolla Qué más me tiró Mi mamá Y chiste Chiste Y yo pero Espérate wey Aguanta Y entonces Estás así Y te sabes tantos Que en ese momento Te trabas ¿Sabes? Entonces Tienes que tener Como que Como que algo Para poder salir ¿No? Porque no les puedes decir No sé O no me acuerdo No, pero sí O mucho menos Ah, pues contrátame ¿No? O sea, sería como una grosería Sí, claro Este No, no me sé ningún chiste Pero fíjate que te quería comentar algo Es muy importante En el baño de aquí Espantan Yo ahorita estaba haciendo pipí Y por atrás alguien me hizo Y volteé Y no había nadie Y yo le había muerto A putre pasión A mí me pasa muy seguido Creo que en el baño de mi casa ¿También en el tuyo le espantan? Sí, así O algo y chiste ¿Sabes? Aquí en la chica que está ahí A la chica Ella también También le espantan Pero ella es más seguido Y le espantan feo Y son como tres Porque es una como aplauso Así bien feo Pero no creo Yo creo que No sé Ya David está muy guapa Yo creo que Ahí huele a bombón Sí No creo Fue la roda Oye, ahorita que comentabas tú Este Santa Claus Por ejemplo Me este He visto que tienes más Personajes Bueno, que haces más personajes tú En este caso Bueno, cuando es diciembre Me llegaba a disfrazar de Santa Claus Pero no funcionó Te voy a decir por qué O sea, la verdad es que está No es por nada Pero mi Santa Claus está bonito Y todo en cuanto a personaje Pero la personalidad Del duende brota Sí, pues sí El Santa Claus termina cotorreando A la gente Albureando O sea La gente Santa Claus Claro, ¿no? Entonces No, no, no Definitivamente Para fotos Tal vez Sí Para entrega Porque llegué Cuando estuvo la pandemia Este Llegué a ir a entregar Premios En Regalos El día del 24 Ajá Por la noche Y ahí pues bueno Funcionó muy bien Porque pues nada más Entraba Jojojo Este La foto Y todo, ¿no? Pero ya un show Con un Santa Claus No O sea Rota el duende Rota el duende Entonces Eso me llevó a hacer mejor El Grinch El Grinch Ah, sí 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 Llevo dos años Haciendo Grinch Y este Me gusta mucho Porque vos ven ahí Prácticamente tienes licencia ¿No? Sí Ahí se aplica Pinche Grinch Y me comentabas Que hacías Este Tienes una No sé ¿Cómo me has comentado? Un show con el Grinch También, ¿no? Pero no recuerdo el nombre Que igual haces en diciembre Justamente Sí, sí Pues tal cual El show de adultos Pero con el Grinch O Llegamos a juntarnos Con un Santa Claus Y pues bueno Hacemos una representación De Pues Santa Claus Con la onda tierna Y pues llegué al Grinch Y destruye todo ¿No? Ok Eso es lo que hacemos Lo vendemos en escuelas Pero en noviembre En noviembre Yo hacía un Halloween Es Es el que Es el que te iba a preguntar ¿Halloween? El mío se llama Halloween Halloween Y es Halloween Porque Ni es Halloween Ni es Día de Muertos Halloween ¿Por qué? Pues porque Bueno aquí Sobre todo aquí En Xochimilco Pues se tiene muy Peleado Esa onda ¿No? De No me vengas Con tus gringadas ¿No? Sí O sea no No vengas Con tus gringadas Claro Sí Entonces Pero la verdad Es que Yo siento que Últimamente La gente de acá De Xochimilco Trae también Esa cuestión De que Pues sí Nosotros somos El Día de Muertos Y tenemos una tradición Bien bonita Pero la verdad Es que también Nos encanta Disfrazarnos A todo Y cada vez Hay más producción O sea yo veo La pedida De Calavera Con unos disfraces Impresionantes ¿No? Tanto de niños Como de grandes Entonces Pues yo creo que Está padre La fusión Que se está Que se hace ¿No? Pero bueno Para yo no entrar En ese tipo de detalles Dije bueno Yo voy a hacer El mío Y se llama Halloween Y el Halloween Del Duende Es una fiesta Donde la gente Viene maquillada De lo que quiera Y nada más Que pues bueno También se hace En esta En esa temporada ¿No? Entonces no me meto En problemas De que Ni estoy afectando La tradición Ni tampoco estoy Haciéndole Ni mucho menos Culto A la cuestión De Halloween Que por lo regular Son monstruos Sangre Etcétera No no Es risa Sí claro Es de risa Y se llama así Halloween Hago uno para niños Y otro para adultos Ah perfecto Y hago una obra Que la Es así Vamos por lo regular Escuelas Y pueblos Teatros del pueblo Etcétera Donde es Este Precisamente Halloween Con Halloween Ahí sí es Halloween Con la Vía de Muertos Yo trato de defender Lo que es el Halloween Y se me aparece Ahora sí que se me aparece El muerto Y el muerto Me va enseñando Las tradiciones Mexicanas Ah que pues es una obra Es una representación Ok Perfecto Y esas tú las vas promocionando Sí Con tu redes Va acercándose la temporada Ok Empezamos a anunciar Este Esa representación Ok Y directamente Por ejemplo La gente aquí Que va a ver Y le interesan Este tipo de show Puede ser reservación Directamente contigo O desde alguna página Sí Conmigo Contigo directamente Ah ok Perfecto Bueno chicos Pues ya Ya saben ahora Para sus escuelas O sus eventos familiares Pues aquí Canique ¿Dónde es un mejor opusión? Te siento un poquito Incómodo Raro Me siento un poquito Raro Me está dando como Que como son en las orejas Pero Pero todo bien Sí, sí, sí Continuamos Continuamos Más que todo ya En vez de que tenga Los cachetes ¿De verdad te sientes bien? Este No Me siento como que Siento el cuerpo Un poquito pesado Siento los pies Tipo Siento lo que es raro Me debe la cabeza Yo te veo igual Yo te veo normal Yo no me siento No me siento bien ¿No tienes una aspirina O algo de casualidad? Me está dando un poquito La cabeza Me siento raro Siento como que Costillo en todo el cuerpo Ah Ahorita que acabe La entrevista Ok Bueno vamos a continuar ¿Te parece bien producción? ¿Te sientes capaz de terminar? Sí Sí Nosotras al menos Un poco raros Pero a lo mejor Es el calor Es que hace mucho calor aquí Vamos a continuar Caray Calor hasta aquí Bueno continuemos Me seguías Estás platicando Oye amigo Carica ¿Y alguna vez Has descubierto que Alguien se maquille Igual que tú? Toma una captura ¿No? ¿Papá? Es que pregunté Oye Tanta risa Oye ¿A ti te gusta mucho Esta onda de tomarte Celfis y demás? Ah sí Claro Tómate una Si quieres nos tomamos una Pero tómate una Tú solito primero Para que ¿Qué hiciste en mí? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me quito esto? ¿Y esto en qué momento? Te lo dije Te dije ¿Y ahora qué hago? Más de 30 minutos Se terminan convirtiendo En duendes O sea que mi equipo También a tu equipo Se los cargó El duende Naomi Naomi ¿También tú? ¿Qué? ¿También tú? Y esperen Hasta que llegue el Paco Mi camarógrafo ¿Y ahora qué hacemos? Así se van a quedar Para siempre Bueno ya ¿Y cómo te sientes? Pues qué crees Que la verdad Pues me gusta esto De ser duende Es muy divertido Puedo ser yo mismo Me siento libre Ay se siente bien chido Ya me sentí ahora Lo que es ser duende Nunca quiero dejar De ser un duende Siempre quiero ser un duende Toda mi vida Ahora Órale Estaría padrísimo Pero sí se va a acabar El encanto En unas horas Pero Para ser Libre Loco Fresco Como te sientes No necesitas Estar maquillado De duende Todo está en la actitud Recuerda que Siempre tenemos Que ser agradecidos Con lo que tenemos Con lo que somos No necesitamos más No necesitamos disfrazarnos No necesitamos ponernos Máscaras Simplemente tenemos Que ser genuinos Nosotros mismos Y que las cosas Que nos mande la vida Tomarlas Y aceptarlas Disfrutarlas Y agradecerlas Y así puedan ser Un duende Toda la vida O el personaje Que ustedes quieran Pueden ser Un superhéroe O lo que ustedes gusten Pero todo está En la mente Y en su corazón Aquí solamente Solamente aquí Nosotros porque Quisiera hacerle aquí La broma A este joven Que se vino a meter A este rincón Rincón Pero ustedes pueden ser Felices tal Y como son Recuerden Todo está en su corazón Y en su mente Sobre todo Yo quiero aprovechar Aparte para darte Las gracias Por haberme tomado En cuenta Para hacer este reportaje No de que al contrario Muchísimas gracias Fue un placer Para mí estar aquí Y bueno amigo Quería comentarte Estamos en el cierre De temporada De Uriblogs El primer aniversario Y esta vez quisimos Hacer un homenaje Y que mejor Tú fuiste la estrella aquí Y la verdad que sí Gracias Y bueno pues Muchísimas gracias Reitero Nuevamente Están muy agradecidos Por tu trabajo Por toda tu experiencia También Por haberlo Tu hogar Tu rincón Estar aquí contigo Es algo increíble De verdad Tendremos todo tu trabajo Y bueno pues Amigos Muchísimas gracias Por llegar al final De este video A ustedes también Les agradecemos muchísimo Fue un año De grandiosas aventuras Grandiosos reportajes Y bueno pues Ya saben aquí En Uriblogs Que es mi canal Tu canal Nuestro canal Y yo Canica Canica Duende romista Reparte carcajalas Y es todo un artista Con su truco de magia Saco un pastel Y todos reímos Fue algo Quasimillo Quasimillo Deludio es punto La familia Fraude sin parar Canica Hace De las suyas Voy a comenzar Propezo